¡Superhéroes! Soy un gran fanático de ellos, así que me dije, ¿por qué no? Vamos a hablar todo este mes de superhéroes. Ya he hablado de cómics, ya he hablado de series, pero creo que es tiempo de hablar de sus películas, de las cuales no me pierdo ninguna. Este mes veremos algunas películas que me han dejado impresiones muy buenas o muy malas, así que prepárense, porque este es el supermes de Inspector Geek. Es curioso ponerme a hablar tanto de las películas de Marvel actualmente. En primer lugar, porque como bien lo saben, no soy precisamente fanático de Marvel, pero por otro lado, el trabajo de las películas basadas en las franquicias de Marvel estaba sorprendiendo a todo el mundo. Y mientras las películas anteriores eran tomadas por diferentes estudios, fue hasta esta película cuando Marvel tomó cartas en el asunto y se encargaron ellos mismos de darle toda la seriedad del mundo a sus películas, creando algo llamado el Marvel Cinematic Universe, el cual empieza a contar justo con esta película, Iron Man. Yo creo que es comparado a cuando ves un juego de Nintendo con el sello de calidad. Donde sea lo que sea que veas, estás seguro que te llevarás algo de increíble calidad. Aquí tenemos a Iron Man, otro héroe que nunca me llamó la atención. Vi la serie de los 90, vi las series viejas incluso, leí algunos cómics, no me gustaba el Marvel vs Capcom. Total, Iron Man era un héroe que no me llamaba la atención en absoluto. Por alguna razón, la historia de un hombre que hace su armadura para ser un superhéroe nunca me llamó la atención. Me parecía un diseño bastante interesante, pero hasta ahí, nada de historia que me interesara ni el personaje debajo de la armadura. Y todo esto lo digo porque solo quiero enfatizar la gran sorpresa que fue para mí esta película. La primera película de Iron Man es impresionante. Es una película entretenida de principio a fin. Te vale un carajo si Iron Man es un superhéroe reconocido o no. La película hace su trabajo de entretener, emocionar y en particular de ser una experiencia disfrutable en todo sentido. Robin Downey Jr. vino a tomar el papel de Iron Man para siempre. Para mí Iron Man siempre fue un personaje que no me interesaba en lo absoluto, pero ahora tenía una personalidad totalmente absorbente la cual te hace una imagen mental completa del hombre que está debajo de la armadura. Nunca olvidas que Tony Stark está debajo de la máscara. Es un playboy totalmente descarado, al mismo tiempo que brillante el cual impone su personalidad encima de cualquier otro personaje en pantalla. Es una de esas instancias en la que la actuación del personaje principal es tan buena que hace funcionar todos los demás elementos de la película, los cuales también están muy bien estructurados. La historia se centra en el terrorismo y en la posición de que quizás quien tiene la mejor tecnología tiene el poder para imponerse en los débiles. ¿Pero eso significa justicia? ¿El que mejor armado esté merece imponerse ante los demás? Iron Man da algunas respuestas interesantes en cuanto a la responsabilidad del quien crea las armas y cómo deben de ser usadas. Básicamente esa es la lección de la película y te lo complementa con el héroe que puede ser Iron Man y cómo puede hacer la diferencia. Nunca antes sentí eso con Iron Man y esta película lo logró. Fuera de eso, toda la construcción del superhéroe es genial e icónica. Cada parte de la historia te tiene en un gran suspenso de qué pasará con Tony Stark. Primero su secuestro, después su escape, después la idea que le viene de su invento, después el acostumbrarse a su traje, después el hacer tareas de superhéroe por primera vez. Es increíble. El ritmo y decisiones de esta película son excelentes. El villano final es totalmente caricaturesco, pero no arruina lo genial de todo lo anterior de la película. Y el final con Tony Stark admitiendo que es Iron Man, wow, no lo esperaba. Pero está muy acorde a los eventos recientes que estaban pasando en Marvel con Civil War. Total, la película me encanta y es sin duda una de las mejores películas de superhéroes que he visto hasta hoy. Ahora el problema es que solo recuerdo esta película, porque las siguientes dos ni siquiera quisiera describirlas. La segunda película me aburrió de principio a fin. Tiene cosas interesantes, pero siento que la trama nunca avanza. Es como si diera un sinfín de escenas separadas que no van a ningún lugar. Incluso la pelea final es una de las peleas más cortas que recuerdo en el cine, y no ayudaba que de plano no estaba interesado en la película. Incluso siento que en algún momento intenta sostener un poco la película con el buen humor que estuvo tan bien logrado en la primera. Pero ni en la comedia estuvo fina esta película. Siento la película como un desperdicio de mi tiempo y odio cuando eso sucede. La tercera película, oh Dios, el trailer prometía tanto y de repente se vuelve una película de pura comedia. Realmente en trama es la más floja de las tres, al punto de que parece una broma. Pero extrañamente me divirtió más que la segunda. Al menos se fueron tan al extremo del ridículo que al menos me entretiene porque parece una caricatura boba. Esto es exactamente el extremo que tienen el riesgo de tocar algunas películas de Marvel. El jugar tanto con el humor que terminan siendo una burla, y las cosas serias de la película no tienen buen contraste. Pero igualmente, a pesar de ser una película muy rara, tiene partes que me gustan. En particular la trama que tiene que ver con el niño que acompaña a Tony Stark. Todo alrededor de eso me gustó bastante. Bueno, sigamos con el supermes de Inspector Geek.